Hola a todos, les habla el ingeniero Javier Núñez y hoy para hablar de una plaga muy importante que aparece por estas fechas, diciembre, enero, febrero, hasta abril. Hablamos de la vaquita los zapallos o el San Antonio naranja con pintas negras. Es una plaga que puede hacer muchos estragos, acabar con un cultivo si no controlamos. Y vamos a mostrar la aplicación de aceite de neem, como tiene que aplicarse para controlar a esta plaga. Lo veremos en zapallo, lo veremos en melones, lo veremos en zapallitos y otros cultivos más. Hoy también verán cómo se prepara el caldo de aceite de neem y cuánto, cuando uno lee bien las instrucciones de la etiqueta. Desde ya, espero que les guste el video, si es así, espero que lo compartan para evitar que otra gente tenga otros problemas. Les servirá este video para ver la descripción de esta plaga, su control. Además, si les gusta, se agradece el like para apoyar el proyecto, la suscripción y dejen abajo sus comentarios, que son siempre bienvenidos. El video, adelante entonces. La plaga clásica cuando cultivamos zapallos. El pilachna y el paulunata. Vaquita de los zapallos. Vean bien, sí. José Antonio. No confundir con la mariquita que es un aliado nuestro en agricultura combatiendo plagas. No. Vean cómo es. Regulamos acá. Y ahí la tienen comiendo. Vean que cuando come, deja el esqueleto, como ven ahí. Y come el parénquima, lo que está entre nervaduras. Tritura la hoja, no la come, se chupa los jugos. Forma esférica. Naranja. Amarillo, amarillo, anaranjado, con ocho manchas negras arriba, ¿sí? Es un coleóptero. Coleóptero que comienza en primavera. Durante el invierno en el suelo permanece hibernando y en primavera reaparece. Lo que hace es poner huevos para comenzar una generación. Los huevos son característicos. Vean por acá. Cómo los pone. ¿Sí? Verticales. En cada postura pueden ser de tres a siete, de cuarenta a cincuenta huevos dispersos. ¿Sí? De aquí saldrá una larva, una larva peluda, que también va a devorar vorazmente. Las hojas y dejará los parenquimas. Por ahora no se presentan larvas. Tenemos, sí, a los adultos. Bueno, más huevos acá. Vean cómo dejó. Después que salen, ya la larva se transforma, metamorfosis. Copulan. La hembra pone huevos dos, tres días después. A la semana sale la larva. La larva completa el ciclo. En tres semanas, más o menos, puede llegar a tener siete milímetros de largo. El adulto puede llegar a tener más o menos también ese tamaño. Tres ciclos puede tener uno de diciembre, otro de febrero, enero-febrero y otro de marzo-abril. Si dejamos que el animal siga, acá es cultivo de melón, puede hacer grandes estratos. Acabar con un cultivo. Quedamos sin hojas. Vean acá cómo quedó. Así que debemos controlar. Vean cómo por acá ha controlado. Por acá manchas de lo que fue oído o hirio. Fue controlado. Sencilla blanca. Pero vean los zapallitos cómo ha dejado. Ha estragado. Esto tiene que ser controlado inmediatamente. Vean los destrozos. Sí. Ahora es muy temprano. No vamos a encontrar muchos. Pero vean cómo el animal se alimenta. Hay muchos más. Los daños son bastante notorios. Vamos a controlar con aceite de nin. Aceite de nin que se debe aplicar con menos de 32 grados. Recomiendo aplicarlo en la tarde. Y ya veremos. No hace falta aplicarlo con jabón potásico según la formulación. Vamos a preparar el aceite de nin. Muchos dicen que tiene que ir con jabón potásico. Pero eso depende de la formulación. En este caso este producto fue adquirido. A los efectos de aplicarlo directamente. No hace falta aplicar jabón potásico como dicen por ahí. No. Directamente se aplica. La etiqueta dice usar guantes al preparar el caldo. Y además, muy importante, ¿no? Lo que dice es que se debe aplicar primero el aceite de nin y luego el agua. Hay que leer siempre la etiqueta. Principio de precaución. Además, en la etiqueta me dice de aplicar por cada litro 8 centímetros cúbicos. Para, en este caso, combatir a la vaquita o San Antonio de los zapallos, zapallitos, cucurritáceas en general. Entonces, agitamos bien. Y vean qué simple que es. Solamente saco la rosca. En la tapa, en la tapa coloco un poco de aceite de nin. Vean lo áspero que es. Es un aceite. Pero está preparada la formulación. En este caso, a los efectos de que no haya que agregar nada. Solamente el aceite de nin. Jeringa de 5 centímetros cúbicos. Traigo. 5 centímetros cúbicos. Coloco en la botella. De un litro. Ahora otros 3 más. Completamos ahora los 8 centímetros cúbicos. En este caso, no se debe primero agregar el agua y después el aceite de nin. No. Primero el aceite de nin y después el agua. Y finalmente, acá le agregamos justamente al aceite de nin. A los 8 centímetros cúbicos. Un litro de agua. Como indica la etiqueta del envase del producto. Se aplica con menos de 32 grados. Sugiero que lo hagan en la tarde. Voy a hacer eso justamente yo. Y el producto solo con agua. No hace falta jabón potásico. Ni jabón neutro. A menos que diga algo la etiqueta. La etiqueta no dice agregar nada. Mucha gente le pone... No, no. Si justamente no dice nada. Indica que aceite de nin y luego agua. De esa forma. Y nada más. Siempre leer la etiqueta de los productos de lo que sea. Y también en los naturales. Toma las precauciones del caso. Bueno. Como se aprecia. Hay una buena cantidad de plagas. A esta hora. Es cuando. Se van sumando. Entonces. Vamos a aplicar el aceite de nin. Asperjando. La idea es que lo consuman. El aceite de nin. Depositado sobre la hoja. Va a quedar. Hay que echar a punto de goteo. Como. Hemos visto en videos anteriores. Y vean como están aquí en zapallito. Por aquí. Por aquí. Y multiplicándose. Aplicamos. Y a punto de goteo. Es esto. Que. Gotea. Y ya ahí no aplico más. Seguimos aplicando. Sobre el animal. No es que actúe por contacto. Es que. Lo que va a ingerir el animal. Le va. A afectar. Ven como aplicamos aquí. Sobre ellos. Sigo aplicando. A su superficie. Que ha sido comida. Y volverá. Posiblemente. A ser comida. A punto de goteo. Como se puede aplicar. Actúa por ingestión. Es ovicida. O sea. Mata huevos. Y el animal. Tiene que comerlo. Esto es. Aplicar. A punto de goteo. Aceite de nin. ¿Sí? Tres días de tiempo de espera. No hace falta aplicar. Como dijimos. Jabón potásico. Nada. Es como. Aparece. En la formulación. En la etiqueta. Los ocho centímetros cúbicos. Aceite de nin. Con un litro de agua. Seguimos aplicando. Seguimos aplicando. Y así. Recubrimos. Y va a actuar por ingestión. Y afectará así al animal. Por ingestión de lo que consume. El aceite de nin que queda sobre el agua. A punto de goteo. No echamos más. Así. Con eso es suficiente. ¿Sí? Ese video fue de su agrado. Espero que. Lo compartan. Con otros que están con este problema. La suscripción. Es bienvenida. El darme un me gusta. Eso ayuda mucho a continuar con el proyecto. Y los espero. Este. En otro video. Pueden dejar abajo sus comentarios. Les decía. Muchas gracias. Ingeniero. Javier Número. ¡Gracias!